Hola, traders, sean muy bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Trading. Mi nombre es Javier Rojas, soy uno de los fundadores de Inversiones y Trading y como todos los fines de semana, aprovechamos una instancia para poder hablar un poco acerca de temas generales del mercado, temas que nos interesan a todos, temas que desde mi punto de vista les van a agregar mucho valor en su día a día y que no necesariamente tienen que ver con perspectivas, con saber si el oro sube o baja, sino que tienen que ver con consejos para que su experiencia como trader sea la mejor posible. El día de hoy vamos a partir por un tema que la verdad a mí me encanta y que tiene que ver con entregar consejos para que ustedes puedan mejorar su desempeño y sobre todo este mensaje va a un segmento de traders que es enorme, que son los traders que operan dentro del mercado con cuentas de trading de menos de mil dólares. Bien, no importa que ustedes lean en todos lados de que la gente está operando con cuentas tremendamente millonarias, no. La mayoría de la gente, yo llevo 10 años en esto y me la jugaría porque más de un 80% de los traders está operando con mil dólares o menos en este mercado y con ese porcentaje tal vez me estoy quedando incluso un poco corto. Hay un porcentaje muy, muy pequeño de personas que están operando en el mercado con cuentas de trading descomunales y la verdad esas personas necesitan consejos también, pero no tantos diría yo como las personas que operan con capitales más estrechos. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene 500 mil dólares comete un error, probablemente le va a costar dinero, pero seguramente mañana se va a poder levantar y va a volver a operar. En cambio, una persona que opera con 100, 200, 300, 400, 500 dólares, probablemente al cometer un error, por ejemplo, operar un volumen que no correspondía o operar una noticia subestimando el riesgo que está asumiendo, existe una muy alta probabilidad de que esa persona solo con ese error, que me la cuenta. Ok, entonces quiero ser muy enfático en los consejos que les voy a dar porque cuando uno habla con personas que operan con un capital pequeño, no está hablando acerca de mejorar sus expectativas de ganancia o evitar pérdidas que te pueden costar un 5, un 10%, no estamos hablando de errores que literalmente te pueden costar la cuenta en 5 minutos. Ya, yo que llevo mucho tiempo en esto y que trabajé antes de fundar inversiones y trading por 8 años para brokers en departamentos de atención a clientes, ventas, ok, hice muchas cosas dentro de los brokers en los cuales trabajé, en varias ocasiones me pillé con casos muy trágicos de personas que, por ejemplo, partían con una cuenta de trading, depositaban 500 dólares y yo, muchas veces como ejecutivo, tenía que tomar el teléfono y llamar a las personas que estaban recién empezando y yo decía hola, soy Javier Roja, lo estoy llamando del BrokerX y ¿sabe qué? Me acabo de dar cuenta de que acaba de empezar con una cuenta de trading, veo que depositó 500 dólares y quiero saber qué dudas tiene, cómo lo puedo ayudar antes de que comience y la persona muchas veces me decía no, no te preocupes, ya mi cuenta no existe y yo le decía pero ¿cómo? Si según el reporte que yo tengo aquí abrió su cuenta hace media hora, no puede ser, me dice sí, es que ingresé y en realidad quería aprovechar un movimiento en el euro dólar y operé un volumen gigantesco, el mercado se fue un poquito en mi contra y la verdad ya solamente me quedan 50 dólares y eso se repetía con más frecuencia de la que a mí me gustaría con cuentas pequeñas. Yo creo que una vez al mes por lo menos me encontraba con alguien así que partía y la cuenta volaba antes de que entráramos en contacto con él y la constante era cuentas pequeñas, poca experiencia, cuentas de menos de mil dólares, poca experiencia. Entonces vamos con esos tips y muchas gracias por haberme aguantado en esta introducción pero es que de verdad, este tema de verdad me apasiona mucho porque cuando fundamos inversiones y trading fue para ayudar a los traders pero sobre todo a los que operan con capital pequeño que son los que más necesitan apoyo. Entonces vamos paso a paso. De partida hay cinco tips en los cuales me quiero detener y en los cuales me quiero enfocar y el primer tip tiene que ver con tener conciencia de cuánto se puede ganar. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que enfrentan los traders que operan con poco dinero es que muchas veces se ven presionados a generar rendimientos extraordinarios porque si no lo hacen prácticamente no vale la pena. Yo muchas veces me he topado con traders que dicen ¿Sabes qué? Yo quiero vivir del trading. Y yo les digo, ok, perfecto, ¿cuánto capital tienes? Y me dicen, mira, tengo mil dólares. Ok, perfecto, ¿y cuánto quieres ganar al mes? Y me dicen, mira, en realidad quiero ganar al mes mil dólares. O sea, yo les digo, tú, para poder vivir del trading con tu cuenta de mil dólares vas a tener que duplicar tu dinero todos los meses. Y la persona me dice, sí, en realidad, pero yo creo que es posible con una buena estrategia. Y ahí difiero un poco, ¿ya? Y no solo un poco, en realidad difiero bastante. Hay una página web que yo creo que ya les mostré en otro video anterior que se llama Aurum, ¿ya? Que sigue el rendimiento de 4.000 fondos de inversión, ya aproximadamente 4.000, que manejan 3.2 trillones de dólares, ¿ya? Aquí están ordenados los rendimientos. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en 2021, entre los meses de enero y septiembre, ya en los primeros nueve meses del año, estos fondos de inversión acumulaban en promedio un 7,07% de rendimiento. ¿Ya? Para el mundo profesional de trading, este ha sido un buen año. ¿Ok? Y el 2021 acumular en promedio una ganancia como esta, la verdad, es bastante buena considerando que, por ejemplo, en 2020 completo acumularon un 9,29%, que en 2019 acumularon un 10,68%. Recuerden que estos son promedios. Hay fondos de inversión que están muy por arriba de todo esto. Pero fíjense que aquí todavía faltando varios meses para el cierre del año ya van en 7,07% en promedio. Y fíjense que si veo el promedio del 2019, 2020 y 2021, yo creo que pensar en un promedio de retorno anual de 10% no es ninguna locura. ¿Ya? Sobre todo considerando que las tasas de interés en renta fija prácticamente son cero. Ahora, ¿qué pasaría si una persona, por ejemplo, tuviera una cuenta con un balance de 1.000 dólares, y yo le dijera a esa persona, ¿sabes qué? Tú tienes una estrategia muy buena y yo creo que puedes obtener un retorno de 20%. En el mundo profesional de inversiones, viendo lo que han obtenido durante los últimos años, si yo le dijera a alguien, tengo una estrategia con la cual puedes ganar un 20%, un fondo de inversión profesional me diría, le voy a comprar esa estrategia, firme aquí, por favor, porque esa estrategia está muy buena. ¿Ya? Entonces, supongamos que una persona que tiene una cuenta de 1.000 dólares tiene una estrategia con la cual gana el doble de lo que han ganado los fondos de inversión profesionales en los últimos 3 años, ¿ya? Cosa que ya es difícil de por sí. Y eso significa, en otras palabras, que en un año, o sea, en 12 meses, van a ganarse algo así como 200 dólares. ¿Ya? Aquí es donde uno comienza a decepcionarse un poco. ¿Por qué? Porque eso significa que, por mes, una persona que gana un 20%, que no está nada, pero nada mal, está ganando aproximadamente 16 dólares con 66 centavos, o sea, está ganando aproximadamente unos 17 dólares. Este es el gran problema, ¿ya? Que enfrentan las personas que operan con capital muy pequeño. Que, si hacen las cosas de manera responsable, o sea, operan como operan los profesionales, seguramente los rendimientos que van a obtener son paupérrimos y, la verdad, la inversión de tiempo que están haciendo dentro del mercado no va a valer la pena. Y, lamentablemente, eso es cierto, ¿ya? Si ustedes tienen conciencia de que un retorno anual de 20% no está para nada mal, y ustedes persiguen ese nivel de retorno con una cuenta de 1.000 dólares, van a estar en serios problemas, porque probablemente el tiempo que van a invertir frente al mercado derechamente no va a valer la pena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer los traders que operan con un capital estrecho? Esto es lo que pasaría en el mundo profesional, ¿ya? Y a un trader que opera en el mundo profesional y que obtiene un 20%, lo van a aplaudir a más no poder, sobre todo si es consistente, o sea, si obtiene ese 20% anualmente. El problema es que en el mundo retail la cosa no funciona así. En el mundo retail, como la persona está operando con un capital muy estrecho, la persona no ve el retorno. La persona ni siquiera está pensando en esto. Yo estoy seguro de que muchas personas que están viendo este video probablemente nunca han pensado en el retorno anual que podrían obtener, sino que en realidad están pensando en cuántos dólares pueden ganar. Y el problema es que aquí es cuando las cosas se comienzan a descuadrar. Cuando una persona dice, ok, yo puedo invertir 1.000 dólares y yo creo que razonablemente puedo obtener 200 dólares al mes. ¿Ya? Eso tal vez suena como algo razonable. O sea, a partir con 1.000 y a fin de mes tener 200 dólares, eso de hecho puede pasar en un mes, dos meses, tres meses. El problema es la consistencia de largo plazo. ¿Ok? Porque va a ser muy difícil que una persona genere 200 dólares al mes consistentemente, esos son 2.400 dólares anuales. ¿Ya? Y eso significa que en términos de retorno, ¿ya? En términos de retorno, esta persona estaría obteniendo aproximadamente un 240% de retorno, cosa que está fuera de todo lo que puede pasar en el mundo profesional. ¿Ok? Que para mí es un gran punto de referencia. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener conciencia de que si van a operar con una cuenta pequeña, probablemente no van a tener unos retornos agresivísimos donde puedan generarse un sueldo y puedan vivir del trading. ¿Ya? Yo cada vez que veo un comercial en alguna red social donde te diga invierta 200 dólares y gane un segundo salario, yo al principio me reía, pero ahora me molesta un poco porque la verdad genera expectativas muy falsas. ¿Ok? Si uno invierte 250 dólares y tiene, por ejemplo, ese retorno de 20%, estamos hablando de 50 dólares anuales, ¿ya? Que diluidos entre 12 meses estamos hablando de cuánto? De 4 dólares y algunos centavitos. Entonces, no es un salario para nada. ¿Ya? Ahora, más adelante les voy a hablar acerca de por qué para un trader que pega con poco dinero enfocarse en el retorno, a pesar de que está ganando pocos dólares. Es valioso, ¿ya? Y no tiene que enfocarse tanto en los dólares porque la verdad el tema del retorno se le va a descuadrar y sin darse cuenta va a estar buscando niveles de rentabilidad que si bien no son imposibles porque, como dicen por ahí, el Excel aguanta mucho y yo puedo aquí hacer planes y maquinar retornos extraordinarios, pero en la realidad ustedes se van a dar cuenta de que hacerlo es súper difícil y de hecho el Standard & Poor's, digámoslo, no se multiplica, no se duplica todos los años, ¿ok? Así que mucho ojo con eso, tienen que tener conciencia de que hacer esto es muy difícil, lograr esto igual es difícil pero es mucho más razonable y van a tener que estar dispuestos a ganar pocos dólares pero fijarse en el retorno porque después de eso hay cosas que se pueden hacer y cosas con las cuales poder escalar un proyecto basándose en retornos y no en el dinero. De hecho, es más, si a mí una persona me viniera a hacer una oferta y me dijera, Javier, te vengo a hacer una oferta, yo soy una persona que administra fondos y mira esto, aquí tengo un papel donde dice que yo gano 500 dólares todos los meses así que imagínate lo consistente que soy. Si una persona llega con un cuaderno así frente a mí y me da esa oferta yo nunca la voy a aceptar porque a lo mejor tiene una cuenta de un millón de dólares y está ganando 500 dólares mensuales que para una cuenta de un millón de dólares no es nada, ¿ok? En cambio, que venga una persona con una cuenta de mil dólares y me diga, mira, durante los últimos cinco años he obtenido un 20%, créanme, yo a esa persona le daría mi dinero para que hiciera una inversión porque está demostrando consistencia y esa es la forma de crecer dentro de este mercado, buscar retornos, no dólares y yo sé que con una cuenta pequeña es poco sexy pero es la forma correcta de buscar oportunidades dentro del mercado. fíjense siempre en cuánto están ganando cuando uno dice no, hoy día gané 10 dólares con una cuenta de mil dólares no es nada, cuidado, que si te ganaste 10 dólares en un día hiciste un 1% en un día, ¿ya? no está para nada para nada mal realmente, ¿ok? Entonces, primer consejo, deben estar conscientes de cuánto pueden ganar y no pensar en locuras porque mientras más se alejen de la realidad menos probabilidades van a tener que ganar, van a tener de ganar porque otra cosa, la persona que está buscando estos 200 dólares mensuales no tiene ni la menor idea pero va a tener que asumir un riesgo altísimo para poder buscar esos 200 dólares de retorno, ¿bien? Por otro lado, el segundo consejo, busque la consistencia, ¿ya? La persona que tiene menos de mil dólares como ya hemos conversado, siente la presión casi corporal de tener que buscar oportunidades buenísimas porque el tiempo que invierten aquí tiene que valer la pena y por ende lo que hacen es tratar de encontrar alguna oportunidad, encontrar el santo grial con el cual idealmente se puedan sentar, depositar mil dólares y ojalá pase una semana y puedan retirar dos mil, ¿ya? Entonces, el problema es que la gente pierde el norte cuando opera con un capital muy pequeño. Recuerden que hacer trading es el arte de sentarse frente a un gráfico, tener un esquema definido para poder buscar oportunidades todos los días y de esa manera tratar de ganar dinero, ¿ya? Esa es la gracia, pero la gracia es hacerlo con una estrategia, ¿ya? No hacerlo disparando como un pistolero para todos lados y el problema es que la gente que tiene poco dinero no tiende a tratar de generar estrategias, más bien intenta buscar el santo grial, una enorme oportunidad, casi que se quiere en jubilar con un trade y lamentablemente operar de esa forma en mis 10 años de experiencia nunca he visto que dé resultados. Una persona puede operar una vez y ganar mucho dinero, puede pasar, pero si su estrategia es buscar santos griales, basta con que en una ocasión ese santo grial no llegue a ser cierto y les va a costar la cuenta. Bien, traten de crear estrategias de inversión, traten de crear estrategias que combinen indicadores, que combinen análisis fundamental y políticas de gestión de riesgo para de esa forma sentarse frente al mercado y buscar operar de una manera estructurada todos los días. La persona que opera en base a escenarios excepcionales, por definición no va a tener éxito porque encontrarse con un escenario excepcional todos los días no es posible, sino no sería excepcional. Bien, entonces las personas que habitualmente se preparan para poder hacerle frente al mercado en días normales son las personas que tienden a ser exitosas porque hay más días normales que días extraordinarios y se van a ver sorprendidos en muy pocas ocasiones. Si necesitan ayuda para la creación de estrategias de inversión hay muchas formas en las cuales nosotros nos podemos ayudar. Recuerden que en nuestra página web en la sección de recursos gratuitos Gabriel Alaya ha preparado pero una tonelada de videos hay muchísimos videos con indicadores técnicos estrategias de inversión con análisis fundamental con tutoriales de plataformas de inversión hay un montón de información que pueden utilizar y que está en la sección de recursos gratuitos y de videos tutoriales. Ahora, si quieren ir un paso más allá recuerden que también tenemos recursos exclusivos y en la sección de cursos de trading van a poder encontrar una gama enorme de cursos de inversión que les van a servir para poder entender cómo hacerle frente al mercado de manera consistente. Hay cursos básicos como el curso de análisis técnico y análisis fundamental básico o el curso de trading desde cero y hay cursos que son de nivel intermedio y avanzado como el curso de cómo crear estrategias de trading o el curso de psicología de trading. Todos estos cursos tienen un valor muy bajo así que ojalá que los puedan evaluar no debiesen desfinanciarse y la razón por la cual tenemos los cursos a un precio muy muy bajo es que sabemos que la mayoría de la gente como decía en la introducción opera con menos de mil dólares y no queremos que se queden sin capital para poder invertir solamente por pagar un curso. Desde nuestro punto de vista cobrar 500 dólares por un curso es un despropósito. La persona que les cobra 500 dólares por un curso no debe saber que la mayoría de la gente no puede darse el lujo de pagar un curso de ese nivel y no porque sea súper bueno. Yo la verdad cuando he visto cursos de 500 dólares me he dado cuenta de que son cursos que la mayoría del tiempo no lo valen evalúen esto son cursos muy específicos que duran en promedio 5 horas cada uno con 5 guías complementarias y yo creo que les va a agregar muchísimo valor. Entonces a pesar de que tienen poco capital por favor no busquen escenarios extraordinarios busquen escenarios que ojalá se repitan todos los días y traten de crear un sistema traten de tener un esquema ya porque por muy poco capital que tengan no caigan en la desesperación de decir no aquí o me pillo con algo extraordinario o nada no operar con poco capital se puede ¿por qué? porque las plataformas de inversión permiten operar volúmenes bajos no tienen para qué hacer algo extraordinario sálganse de esa presión mental por otro lado sea un especialista yo creo que muchos de ustedes deben haber leído en libros de inversión y cosas así que lo ideal es tener un portafolio bien diversificado que creo yo que es cierto ya lo ideal es tener un portafolio bien diversificado el problema es que una persona que tiene una cuenta de trading de mil dólares yo quiero que ustedes se pregunten ¿qué probabilidades tiene esa persona de tener un portafolio con 10 acciones y dos pares de divisas un índice y dos materias primas? ya probablemente no va a poder hacerlo entonces aquí hay que dar una vuelta ok a esa tuerca bien donde tienen que pasar de la diversificación a la concentración y uno dice pero ¿cómo? si la diversificación es lo que me salva de no estar súper expuesto a que algún activo financiero caiga y me explote todo en la cara no van a poder hacerlo no van a poder estar tan diversificados como les gustaría con una cuenta pequeña entonces como les digo hay que dar un giro a esa tuerca y cambiar el pensamiento radicalmente e irse a la concentración ¿qué significa eso en otras palabras? ser un especialista ser muy 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 bueno en algo ok en algo específico algo que ustedes conozcan tan bien que sea cada vez más difícil que los sorprenda radicalmente las personas que son exitosas si tienen un capital estrecho normalmente se sientan y siguen uno o dos pares de divisas una o dos acciones una o dos materias primas una o dos criptomonedas bien no son personas que tengan 50 instrumentos financieros porque el margen lamentablemente no les da entonces lo que tienen que hacer es tomar uno o dos activos y ser especialistas si ustedes en este momento están practicando con una cuenta demo y cuando partan con una cuenta real van a partir con 500 600 700 800 dólares y en su cuenta demo tienen 50 instrumentos financieros probablemente están perdiendo el tiempo porque en la vida real no les va a dar el ancho de su cuenta para poder aguantar todos esos márgenes entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? vayan achicando el conjunto de activos en los cuales están operando y pásense para el otro lado pásense para el lado de la especialización bien el consejo número 4 y este es el más importante de todos enfóquense en el volumen ¿ya? esta es una cuenta demo por si acaso así que todo lo que haga aquí es solamente es meramente experimental y les quiero explicar cuál es la diferencia entre el volumen A y el volumen B cuando una persona comienza a operar normalmente está obsesionada con sólo una cosa ¿cuál es esa cosa? la obsesión que tienen las personas es tratar de hacer transacciones donde los puntos de entrada sean perfectos bien la gente lo que más se concentra es en los puntos de entrada y en absolutamente nada más ¿concentrarse en puntos de entrada está bien? claro que está bien pero el problema es que le quitan mucha importancia a otros temas que son sumamente importantes también por ejemplo ¿qué otro tema es importante? la selección del volumen ¿ya? y de hecho para cuentas pequeñas es aún más importante ¿por qué es tan importante? por lo siguiente fíjense en esto aquí voy a operar el Ethereum y voy a hacer el siguiente ejercicio supongamos que yo considero que este es el momento perfecto para poder ingresar comprando al mercado y me voy a comprar una unidad de Ethereum ¿ok? fíjense en lo siguiente aquí entre comprado en el Ethereum inmediatamente parto perdiendo 10 dólares ¿ya? ¿por qué? porque el spread obviamente no siempre parte en terreno negativo pero con la volatilidad que tiene el Ethereum esto se podría pagar en un par de minutos sin ningún problema ¿bien? entonces en el caso del Ethereum ¿ya? en el caso del Ethereum ustedes tienen que tomar en consideración que cuando uno opera uno se enfrenta a cierto grado de volatilidad uno se enfrenta a cierto grado de riesgo y uno también por supuesto se enfrenta al valor nominal que tiene el activo y que hace que las ganancias y las pérdidas tengan cierta envergadura ¿ya? entonces yo voy a hacer la transacción de una unidad porque creo que es lo apropiado para una persona que opera con menos de mil dólares incluso tal vez sería mejor operar fracciones de Ethereum ¿ya? porque fíjense en lo siguiente si yo tengo una cuenta pequeña incluso puedo operar fracciones fíjense que mientras con un Ethereum completo estoy perdiendo 11 dólares con una fracción estoy perdiendo solo un dólar fíjense que esta plataforma de inversión me permite operar una décima parte de un Ethereum eso quiere decir que si el Ethereum vale 3.613 dólares yo aquí acabo de hacer una transacción de un 10% o sea de 361 dólares no de 3.600 dólares ¿ok? entonces como estoy operando solo una décima parte la volatilidad de mi cuenta inmediatamente disminuye bajo mi experiencia lo mejor que uno puede hacer es tratar de operar los volúmenes más bajos que sea posible e ir subiendo lentamente ¿ok? ir subiendo lentamente ¿por qué? porque si parten con un volumen muy alto y después lo ajustan a la baja probablemente la primera transacción les va a costar toda la cuenta o sea si yo por ejemplo aquí en lugar de operar una unidad de Ethereum o una décima parte si yo opero 100 contratos de Ethereum fíjense inmediatamente parto perdiendo 1000 dólares porque eso es operar 100 contratos de Ethereum el spread en esta cuenta de trading son 10 dólares por cada contrato si opero 10 contratos son 100 dólares de cobro si opero 100 contratos son 1000 dólares este es el ejemplo perfecto de como una persona que por ejemplo tiene un poquitito más de 1000 dólares digamos 1100 dólares volaría la cuenta instantáneamente ¿ya? ¿por qué? porque solo el spread ya le comió todo seguramente esta persona va a abrir y va a hacer un margin call pero instantáneo y fíjense que abajo operando una centésima parte tengo un resultado completamente distinto y operando abajo una milésima parte de esos 100 contratos tengo otro resultado que es total completa y absolutamente diferente también ¿ya? cuando operen con cuentas pequeñas no se obsesionen solo con encontrar puntos de entrada obsesiónense con ser especialistas en la gestión de riesgo si son especialistas en gestión de riesgo cuando tengan una buena estrategia van a poder contar los puntos ver cómo evolucionan y van a poder tomar medidas para en el futuro tratar de ser más rentables y ganar más dinero pero si no es una buena estrategia con operaciones pequeñas van a poder tomar medidas correctivas rápidamente y no van a verse expuestos a que la cuenta les cueste esa mala estrategia y esas primeras operaciones siempre el volumen más pequeño que puedan y vayan subiendo conforme va pasando el tiempo bajo ninguna circunstancia se lanzan a operar volúmenes que no entienden siempre lo más bajo que puedan y lentamente van subiendo solo si lo estiman conveniente y el quinto consejo ya que es yo diría también uno muy importante es el siguiente supongamos que ya están conscientes de cuánto pueden ganar y no se van a obsesionar con el dinero sino que se van a obsesionar con las tasas de retorno supongamos que obtuvieron consistencia supongamos que se volvieron especialistas y supongamos que el volumen lo eligen muy bien y logran convertirse en traders exitosos que tal vez no están ganando mucho dinero ya porque insisto si son traders exitosos con buenas tasas de retorno y buena gestión de riesgo seguramente no van a estar ganando mucho dinero pero porcentualmente van a estar ganando mucho ese 10% 15% 20% ya ahí cada uno tendrá que catalogar qué es lo que es ser un trader exitoso en términos porcentuales pero esa es la forma de medirlo supongamos que ustedes ahora dicen ok sigo siendo un pez dentro de este océano que está lleno de otros peces pero también hay alguna que otra ballena por aquí y por allá ¿qué es lo que voy a hacer ahora? que sé que tengo entre manos una buena estrategia lo ideal bajo esas circunstancias es hacer lo siguiente es tratar de tomar uno de dos caminos o depositar más dinero en su cuenta de trading porque una idea malísima es aumentar el volumen ya porque alguien podría decir bueno ahora que tengo una buena estrategia lo que voy a hacer es comenzar a operar el triple de lo que operaba antes si la primera operación que abran después de eso es mala van a perder inmediatamente entonces no es una buena idea aumentar el volumen apalancarse más lo mejor que pueden hacer es capitalizar un poco mejor su cuenta y subir el volumen proporcionalmente si quieren operar el doble de volumen debes tener el doble de liquidez en su cuenta ya y ahora quien me puede decir sí pero es que ¿cómo voy a hacer eso? si por definición estoy operando poco capital tal vez no tengo mucho capital la otra forma es conseguir inversionistas y como les dije hace un rato una persona que muestra buenos retornos puede convertirse en un inversionista que maneje capital de terceras personas convertirse en un money manager yo tengo experiencia apoyando a personas con este tipo de proyectos si lo necesitan ya pero necesariamente tienen que operar más volumen y ya sea con capital propio o con capital de terceras personas todo va a depender del retorno que ustedes obtengan y de cómo puedan vender su estrategia ya si tienen dudas sobre cómo impulsar proyectos de este estilo nuestro equipo está a su disposición para poder explicarles regulaciones los requisitos que tienen que cumplir cómo hacerlo de manera profesional y correcta pero por ningún motivo vayan y aumenten el volumen porque si no van a verse un día disparando con una pistola y después van a verse disparando con un cañón cuando ustedes siguen siendo los mismos y probablemente el culatazo como se dice les va a pegar en la cara y no va a resultar muy bien aunque tengan una estrategia buenísima no aumenten el volumen sino aumentar el capital tienen que hacerlo si no tienen que seguir operando de la misma forma recuerden que si quieren entrar en contacto conmigo con algún integrante de nuestro equipo nuestro whatsapp corporativo está habilitado para ustedes el correo electrónico clientes arroba inversiones y trading punto com también está a su disposición recuerden que también pueden suscribirse y activar la campanita en nuestro canal de youtube nos ayuda muchísimo también déjenos su like compartan esto con algún amigo que seguramente está pasando por este embrollo de tratar de obtener buenos niveles de rentabilidad con una cuenta muy pequeña y como siempre recuerden también visitar nuestra página web de cursos también poner atención a nuestros servicios exclusivos como nuestro live trading room nuestras sesiones de coaching y recuerden que como empresa tenemos convenios con distintas compañías seguramente pueden buscar beneficios para poder obtener acceso a nuestros recursos exclusivos gratuitamente y recuerden que pueden consultarnos por los brokers en convenio a través de whatsapp correo electrónico o si ya tienen contacto con algún ejecutivo respondiendo cualquier correo que les hayamos hecho llegar mi nombre es Javier Rojas a nombre de todo el equipo de inversiones y trading les doy las gracias por haber estado aquí durante esta media hora prácticamente viendo el video y espero que por supuesto esto les ayude que tengan mucho éxito con sus operaciones y espero contribuir con la comunidad para que vayan mejorando sus probabilidades de tener éxito progresivamente que les vaya muy bien nos estamos encontrando un nuevo video déjenos su like activen la campanita y suscríbanse y muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en un próximo conversemos de trading hasta luego y suscríbete